Son dos instituciones, tanto la Secretaría de Defensa como la Secretaría de Marina, fundamentales. Son dos pilares que sostienen al Estado Nacional y nos han apoyado mucho. Si hemos avanzado, se debe a que estas dos instituciones han estado ayudándonos para llevar a cabo las misiones de seguridad, de protección a todos los mexicanos y también acciones orientadas al desarrollo. El Ejército tiene cinco misiones. La primera es garantizar la soberanía nacional, la defensa de nuestro territorio. La segunda misión tiene que ver con garantizar la seguridad al interior de nuestro país. Y ahora, con la creación de la Guardia Nacional, también nos están ayudando en labores de seguridad pública. Lo tercero es que el Ejército contribuya en todo lo que tiene que ver con el desarrollo social. ¿Qué hubiésemos hecho sin ellos para distribuir más de 200 millones de dosis de vacunas por todo el territorio nacional? La cuarta misión habla de que el Ejército tiene que contribuir en el desarrollo del país. En la construcción de aeropuertos, en la construcción de trenes, en la construcción de sucursales para el Banco del Bienestar, en la construcción de distritos de riego, para el desasolve, de ríos, de desembocadura de puertos marítimos. Y la quinta misión fue el auxilio a la población en casos de desastre. Queremos precisamente difundir. La Secretaría de la Defensa hizo un video corto de lo que es el Ejército mexicano, de sus orígenes. El marino, el soldado, son pueblos uniformados. Porque hay toda una campaña de desprestigio. Y tenemos que cuidar estas instituciones. México es un universo en sí mismo. La alquimia perfecta entre naturaleza, historia, cultura, modernidad, pero sobre todo su gente. De este México venimos. A este México pertenecemos. Somos nosotros, las mujeres y hombres del Ejército y Fuerza Aérea mexicanos, quienes consagramos nuestra vida para ofrendarla por completo a nuestro país y todo lo que lo hace ser una gran nación. Al igual que allí, nos mantenemos siempre leales, sin dudar nunca, en darlo todo por México. Convencido siempre de cumplir nuestra misión con honor, valor y lealtad. Porque nuestra misión principal eres tú. Defendiendo la integridad e independencia de nuestra nación. Garantizando tu seguridad y la de México. Auxiliando a toda nuestra población en caso de desastre. Realizando acciones y obras que ayudan al progreso del país. Brindando ayuda a cada mexicano en caso de necesidades públicas. Llevando incluso el cumplimiento de nuestro deber aún más allá. Contribuyendo a la preservación de nuestra riqueza. Apoyando la realización de proyectos que transformen a México. E incluso, ofreciendo auxilio a otras naciones hermanas, cuando así se precise. Esos somos nosotros, los soldados del Ejército y Fuerza Aérea. Orgullosos del uniforme que portamos. De las insignias que nos honran. Del respeto de nuestros hermanos. Orgullosos siempre de nuestras raíces. Porque hoy, más que nunca, es imprescindible estar ahí. Donde nuestra gente nos necesita. Al lado de ellos. Velando por su bienestar. Somos parte fundamental de nuestro México. Garantes de la soberanía. Salvaguarda de su libertad. Así que sigamos adelante, soldados de México. Que la confianza de nuestra gente es nuestro mayor tesoro. Que la cercanía con cada mexicano es nuestra convicción. Que el respeto a nuestra entrega es nuestra motivación. Esto es México. Esto es lo que somos. Esto es el Ejército y Fuerza Aérea Mexicana. Esto es el Ejército y Fuerza Aérea Mexicana. Ya los tres damos. ¡Gracias! Esto es el Ejército y Fuerza Aérea Mexicana. Esta es el Ejército y Fuerza Aérea Mexicana. Gracias.